Hola, bienvenido a este nuevo tutorial de la real sobre nuevas tecnologías para todos ustedes. Yo soy Analia Gordo, instructora de nuevas tecnologías, y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar las planillas de cálculo de Microsoft Excel. Esta herramienta que es parte del paquete de Microsoft Office y que viene preinstalada en todas las computadoras que tengan Windows, te va a servir para realizar todo tipo de cálculos o de inventarios o de planillas de control, ya sea de cuestiones monetarias o de cantidades, pero principalmente te permite hacer cálculos matemáticos. Así que antes que empecemos con el tema de hoy les invito a que vuelvan a visitar nuestro canal de YouTube y nuestro blog de la real para que estén atentos de los anteriores tutoriales y los próximos que tenemos para ustedes. Así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir obviamente nuestro programa de Microsoft Excel. Eso lo vamos a encontrar en el menú inicio en la carpeta de Microsoft Office o si tienen acceso directo en el escritorio o si ustedes tienen Windows 8 también en el menú inicio. Una vez que tienen abierto el documento, lo primero que vamos a conocer son las partes que tiene el programa. Se divide en principalmente tres. Una que es la barra de inicio, que es la que tenemos acá arriba, en donde aparece nuestro botón de opciones principales como abrir, guardar o nuevo, también de imprimir y ciertos botones de acceso directo que tenemos a su derecha que solo podemos ir personalizando a medida que lo utilizamos o agregando nuevos haciendo clic en esta pestaña. Por ejemplo yo quiero agregar acá un acceso de impresión rápida, le agrego y ahí lo vamos a enviar. A la mitad de esa misma barra vamos a encontrar el nombre que tiene nuestro archivo. En este caso, como aún no lo guardé, se llama libro 1. Y vamos a aprender algo. Microsoft Excel se maneja de manera muy distinta a un Office o un PowerPoint porque considera que podemos utilizar varias planillas u hojas en el mismo libro. Entonces, un archivo Excel es un libro que incluye varias hojas. Ustedes pueden ver acá abajo que tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3, que se van, se pueden cambiar de nombre incluso y podemos agregar más o poner menos. Eso nos permite realizar cálculos separados unos de otros. La siguiente parte que vamos a conocer del Excel es la barra de herramientas. Esta barra de herramientas que ustedes pueden explorar está en el inicio todo lo que es el formato de texto y formato gráfico también de las celdas. En insertar, donde podemos poner lo que son todo tipo de gráficos, imágenes o formas. En lo que es diseño de dos páginas, vamos a formatear los márgenes, la orientación y el tamaño que tiene nuestro documento. Y luego tenemos otros lugares más que hoy no nos vamos a detallar en el tutorial, pero que les invito a que revisen 10 fórmulas, en donde pueden encontrar un acceso rápido a fórmulas muy comunes de utilizar, como las sumas, funciones lógicas y demás. En cuanto a datos, cuando ya tenemos un conocimiento mucho más avanzado de base de datos podemos trabajar. En revisar está la parte de imagen, de ortografía y de comentarios y en vista las diversas familias en las que podemos ver nuestro documento. La tercera parte y la principal de nuestro documento de Excel es toda esta área que es la planilla, es la hoja. Como yo les decía tenemos varias hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, podemos agregar nuevas o haciendo clic derecho sobre cualquiera podemos eliminarlas también. También podemos cambiarle el nombre, haciendo clic derecho cambiar nombre, pueden ponerla. En vez de llamarse hoja única puede ser la envidia de prueba. Pero lo principal es que en estas celdas de donde ustedes van a empezar a gestionar todos sus cálculos. Hoy para aprender a utilizar vamos a crear una planilla común de rendición de cuentas de varios meses de un año. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos la planilla normalmente es ponerle los nombres a las celdas, o primero que nada un título incluso. Yo para escribir en Excel puedo utilizar cada una de las celdas como si fuera con la línea de texto. Lo que he dicho cada fila, cada una de estas filas la puedo utilizar como en la línea de texto. Y cada una de estas columnas también. Yo voy a irme a la celda A1, que es la primera de la izquierda, arriba del todo, y voy a empezar a escribir lo que es mi planilla de prueba de rendición de gastos. A este tipo de texto yo puedo darle formatos, las leñitas de subrayado a la cursiva. Vamos a probar. Lo primero que tenemos que saber es que si escribimos algo mal dentro de nuestro texto no podemos hacer un clic y escribir porque se nos borra el texto que estaba antes. Lo que tenemos que hacer es hacer doble clic sobre ese texto para que se nos habilite la edición. Luego vamos a hacer un clic sobre ese texto y si nos vamos a inicio podemos encontrar en esta caja, en estas dos principalmente, todas las herramientas para edición de texto, ya sea del tipo de letra, ya sea del tamaño, si quiero que sea negrita, cursiva o subrayado, también si quiero ponerle color a esa celda o color al texto, si quiero que esté a la izquierda, centrado o a la derecha, y también la alineación de arriba a abajo. Luego lo que solamente tenemos que poner es el nombre de nuestras columnas. Mis columnas van a ser bastante, bastante sencillas. Por un lado va a ser, perdón, mi primera columna va a ser de gastos y luego voy a poner los meses. En vez de completar manualmente cada uno de estos meses, Excel reconoce muchos de los términos que nosotros utilizamos comúnmente como los días de la semana o los meses del año. Lo que yo puedo hacer es seleccionar estos tres primeros meses y si hago un clic en esta esquinita en donde me cambia incluso la cruz, parece un signo más, y yo estiro, me sugiere un autocompletar con los nombres del año. Y al saltar se me queda. Yo puedo probar lo mismo si es que tengo días de la semana. Normalmente tengo que escribir por lo menos dos días para que me reconozca, ¿ven? Y por supuesto también con los números. Si le pongo un 1, pongo un 2, si yo selecciono los mismos y voy estirando, me va a completar. También reconoce ciertas sumas. Si yo quiero poner horas, por ejemplo, yo escribo las 7 de la mañana con dos puntos entre los dos números y le pongo las 7.30, al seleccionar y estirar me va a calcular la hora cada media hora. 7, 7.30, 8, 8.30, 9.30. Yo voy a borrar esto porque ahora mismo lo que quiero usar son meses. Bajo gastos voy a poner el detalle sobre de qué gastos. Vamos a poner, por ejemplo, alquiler, agua, luz. Yo aprieto Enter para ir a la celda de abajo. Telefonía. Supongamos que tengas una planilla de gastos básicos. Y por último yo voy a querer saber cuál es mi total de gastos. Yo quiero empezar a darle formato estético a mi planilla para que se me sea más fácil de completar. Entonces voy a seleccionar todas estas celdas que son las que voy a utilizar. Y me puedo ir a, en esta parte, donde dice dar formato como tabla y elijo cualquiera de estos estilos estéticos. Me gusta mucho, por ejemplo, este celeste de acá. ¿Por qué me sale este formato? Porque al decirle que quiero que tenga un formato como tabla, me va a procesar incluso cuáles son esos datos y me va a permitir hacer opciones posteriores como, por ejemplo, filtrar los datos y demás. Yo le voy a dar Aceptar. Perdón. Vamos a volver. Y le voy a dar, la tabla tiene encabezados para que me respete a estos de acá arriba como los encabezados de mi tabla y le doy Aceptar. Ahora voy a completar los datos dentro de los meses. ¿Cuánto llevas en alquiler? Se supone que el alquiler es normalmente constante todos los meses. Les quiero mostrar algo. En Excel, para que yo utilice los puntos como tales, como separador de miles, tenemos que usar el punto que utilizo también para los textos. Y si tienen un teclado numérico, utilicen el punto del teclado numérico. Y la coma para separación de decimales es la coma que utilizamos en el texto. Hay algunas computadoras que están configuradas. Al revés, ustedes prueben. Si al usar el punto del teclado numérico, perdón, al usar el punto del teclado numérico les haría como una coma, al darle Enter le va a aparecer así. Y esas comas no son correctas en este momento porque tienen un separador de miles. Entonces, verifique que la figura que les aparece sea un punto. ¿Qué pasa si se me descoloca este número y no me lo quiere reconocer como un monto, una suma monetaria? Yo me voy a salvar a esto y voy a seleccionar todas las celdas que yo voy a saber que voy a utilizar como monedas. Le voy a ir al inicio y en este cuadrito donde dice el número, primero que nada le voy a decir que me respeten el separador de miles y si me llegan a salir decimales que los borre o que los agregue. Y dentro del tipo de dato que quiero usar, le quiero pedir que sea moneda. Se supone también que todos los meses tenemos el mismo gasto de alquiler, entonces lo que yo voy a hacer es copiar y pegar en todas las celdas el mismo dato. Yo me voy a poner sobre esa celda, le voy a dar copiar, voy a seleccionar todas las celdas a las que quiero que pegue y le voy a dar pegar. Esto me sigue marcando como un caminito de puntos porque significa que todavía puedo seguir pegando en otros lugares ese mismo dato. Para que deje de dar esa opción, voy a apretar escape. En agua yo puedo poner datos totalmente variables. Un mes puedo gastar 50.000, el otro puedo gastar 45.000, el otro puedo gastar 67.000, otro mes gasté casi nada, me gastamos 40.000, otro volvimos a gastar 50.000 y otro pusimos 35.000. Cada vez menos algo utilizamos en invierno. Cambió completamente mi dato. Fíjense de que aparece como con un signo de dólar y solamente con dos puntos. Cuando yo en realidad hablé de miles, no hablé de puntos. Lo que podemos hacer acá es agregarle decimales o directamente usar el formato de general para que respete el número tal cual como yo le dije que quería que estuve. Un momento. La otra y para asegurarme es corroborar que yo estoy usando el formato decimal correcto, es decir, que yo estoy utilizando 50.000, guaraníes, 45.000, 67.000 y 40.000. Eso es porque estaba usando el punto y este Excel me reconocía el punto como un punto decimal y la coma como separador de miles. No se preocupen que lo que vamos a hacer es agarrar esa celda, selecciono todo lo que quiero y le voy a dar borrar y lo hago simplemente con el botón de delete de mi teclado. Y voy a mudar los datos que tenía acá simplemente seleccionando todos y cuando me aparece la flecha de cuatro puntas, lo muevo para arriba. Le voy a pedir nuevamente que me deje en general porque no me gusta ese símbolo de moneda que tengo y lastimosamente Excel no tiene guardado el símbolo de guaraníes y le voy a pedir que respete mi separador de miles, si me aplica acá y que me borre las decimales acá porque en los guaraníes no tenemos sentados. Bueno, también vamos a completar la parte de la luz rápidamente. Bueno, una vez que tengo formatados todos mis datos de manera unificada voy a empezar a hacer nuestra forma en las matemáticas que podemos utilizar. Como acá yo quiero calcular cuál fue el total, voy a empezar a aprender cómo es la autosuma. La autosuma es decirle a Excel cuáles son los números que quiero que sumen y darle la orden. Primero de nada voy a corregir este dato porque no es correcto esa cifra. Ahora sí, 60.000 guaraníes en este caso. Selecciono todas las celdas que quiero sumar, tienen que estar todas horizontales, perdón, verticales o todas horizontales y luego seleccionar me voy a este botón que dice acá, que dice autosuma y le doy un clic. Y automáticamente abajo de ese me aparece la suma total de todos estos números. Voy a hacer lo mismo con la de al lado, selecciono todos los datos y le doy otro suma. ¿Qué pasa si yo quiero repetir la fórmula en todas estas celdas? Puedo ir a la anterior donde está la suma y haciendo clic en el mismo signo más que nos aparece, estirar. Y he hecho la suma. Esa es una de las opciones más comunes. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer otro tipo de cálculos matemáticos? No importa en qué celdas esté, es universal que Excel reconoce una fórmula matemática cuando empieza con el signo es igual. El signo es igual se activa en cualquier teclado haciendo Shift 0. Empiezo, le doy Shift 0 para que me aparezca el número es igual y yo puedo empezar a hacer incluso fórmulas matemáticas manuales. Por ejemplo, 50.000 dividido 2, enter, me sale 25.000. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar ese dato anterior? Habilito mi es igual, hago clic sobre el dato con el cual yo quiero trabajar y le digo, por ejemplo, este número quiero multiplicarlo que es con el asterisco o 4 y le doy enter. Me parece 100.000. Selecciono el primer dato, le doy el signo más y le digo que el siguiente dato se le va. Así que puedo hacer cualquier tipo de fórmula matemática. Yo tengo simplemente que pensar en qué es lo que necesito hacer. Otra de las cosas que podemos hacer con Excel es darle formato a mis celdas. ¿Y cómo hago eso? Lo primero es ajustando el ancho de cada una. Yo puedo darle un clic entre medio de dos columnas y ensancharlo o puedo darle doble clic para que simplemente se ajuste. ¿Por qué a mí se me ensanchó de más? Porque se ajustó a mi título, la línea de prueba de gastos. Si yo quiero que no pase eso, lo que yo puedo hacer es combinar celdas. Selecciono toda la fila de texto, hago clic derecho y si no encuentro el botón combinar, me voy acá arriba que es este, que está acá combinar, me voy también acá arriba que dice combinar y centrar. Ahora voy a volver a probar de hacer doble clic acá y veo que se ajusta automáticamente el contenido de esta celda. Lo otro que puedo hacer es ajustar el ancho. Puedo seleccionar todo y agrandar las letras y también decirle que al hacer eso la celda se va ajustando también al ancho. Puedo seleccionar y en esta partecita podemos elegir el tipo de bordes que queremos que tenga. Podemos cambiarle el color del sombreado, vamos a seleccionar otra vez nuestras celdas. Puedo decir que todas sean amarillas, por ejemplo, que justo la de total sea negra, sea de negra. Vamos ahora a tratar de configurar la página para imprimirla. Vamos a ir al diseño de página y lo primero que nada vamos a delimitar los par que les queremos que tenga. Si yo tengo muchos datos en una primera y quiero que acá quepan todo en uno, le puedo dar simplemente estrecho o le puedo dar normal si es que tengo suficiente espacio. Cuando hago eso, automáticamente me va a salir una línea de puntos que me indica dónde es el tope de ancho de mi hoja y si yo voy más para abajo, si yo voy reduciendo también me muestra el tope de alto de mi hoja. Entonces yo sé que es ahí donde puedo trabajar. Yo puedo hacer dos cosas, o ajustar mi contenido al tamaño de la hoja, achicando las letras, por ejemplo, ajustando el ancho. Recuerden que quiero hacer doble clic entre las columnas. O puedo decirle dentro de diseño de página, en donde dice ajustar área de impresión, que sí o sí tenga solamente una página de ancho y que según el contenido también tenga solamente una página de alto. Yo le estoy diciendo de que agarre la línea y la ajuste proporcionalmente a ese tamaño. También puedo ver la orientación, que no sea vertical, sino que sea horizontal y también puedo usar el tamaño de hoja como carta, oficio. Si yo quiero saber cómo va quedando mi formato, hago clic en la lupita de lista preliminar y si no la encuentro acá, hago clic aquí y le di, voy a imprimir y elijo vista preliminar. Y así lo voy bien. Si yo quiero ir otra vez a mi vista de edición, le doy cerrar vista preliminar. ¿Cómo guardo el trabajo? ¿Qué es recomendable que lo haga a medida de que yo estoy trabajando en el documento? Me voy a ese menú inicio y le doy guardar, si yo ya tengo un nombre previo para que simplemente guarde los cambios, o guardar como si yo quiero cambiarme el nombre o guardar una nueva versión, por ejemplo. Le voy a dar a guardar y me aparece una ventana donde yo puedo elegir el nombre del archivo y yo puse que era planita de prueba y le doy a guardar. Si yo quiero imprimir, me voy a ir a este menú de inicio, opciones, me voy a ir a imprimir y le voy a dar a imprimir y me va a habilitar la ventana de mi impresor. Otra de las cosas que yo puedo necesitar hacer es ordenar los datos por orden alfabético o de mayor a menor número. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a seleccionar todos los datos que quiero que se modifiquen, pero hay que atender. Si yo quiero poner por orden alfabético mis gastos, yo tengo que seleccionar toda la tabla, porque si solamente selecciono los nombres, esto va a variar y no los datos. Entonces, si tengo que seleccionar todo, me voy a ir al inicio y acá en el fondo dice ordenar y filtrar. En ordenar, yo le voy a decir que ponga de la A a la Z. Y automáticamente me pone en orden alfabético. Este fue el tutorial básico sobre el uso de Excel. Ya van a saber hacer sus planillas de cálculo, pueden hacer planillas de asistencia, pueden poner números de teléfono, en orden alfabético. Lo bueno es que ustedes entren y empiecen a jugar con la hoja de cálculo. No tengan miedo de equivocarse porque siempre tienen el deshacer. A veces Excel es un poquito complicado cuando estamos empezando a entenderlo, pero tenemos que tener en cuenta de que con la práctica vamos a dominarla. Es muy útil si llegamos de suficiente paciencia y dos o tres oportunidades para aprender a utilizarla bien. Si tienen algún tipo de duda o algún otro detalle que quieren que aprendamos a hacer en Excel, pueden dejar los comentarios en nuestros videos o escribirnos al blog, con gusto vamos a responderlo. Visita nuestro canal de YouTube, nuestro blog y desde la realidad próximamente vamos a estar con ustedes en nuevos tutoriales. Yo soy Analia Borda, tu instructora de Nuevas Tecnologías y espero que esto haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.